Tranquilos, estamos bailando Se pegó Se está pegando con la boca de fuego No, 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 no Si falta el dragón, no la caí Tiene un ataque, tiene un ataque, tiene un ataque Si no es que nos quieras pegar, tiene un ataque La Lux igual está ahí con las dudas Y no se mete al medio Tienen 3 segundos para correr 3 Elan se está rompiendo No, 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 los matino, los matino Los matino Hermano, el lan se está rompiendo ¿Cuánto tengo ahí? Ya, vamos a ganar esta mierda No, 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 no Tenía que acabar Putalazo Oh, que gran paseo No, pero no, no regalí, como ganemos esta vuelta ¿Tenemos tiempo para ver ya? Ganemos por todos lados, que queden la vida Cada uno los minutos, hermano Por todos lados Dejemos que los minutos lleguen hasta nuestro rex